¿Qué es lo que estoy escuchando? Quiero deciros que lo que estoy escuchando me produce un dolor casi insoportable y que anoche cuando estaba repasando por última vez lo que quería leeros me estaba cuestionando si iba a ser capaz de terminar sin ponerme y llorar. Lo voy a intentar, pero una mujer expulsando demonios. Toda una vida trabajando y ahora que podía descargar un poco de tanto peso me diagnostican cáncer. Pa' poco es de extrañar que ese demonio me ataque. Mis fuerzas se fueron agotando por el camino luchando contra esos otros demonios que nunca desaparecen del todo y dejan su huella en cada uno de tus coros para que no puedas oír ni olvidar. Igual me hace bien hablar de ellos igual aunque el cáncer no desaparezca mi alma se sienta un poco más sosegada. Además igual es bueno dejar constancia de los sucesos porque no toda la historia es cuestión de política y territorios. Es más la verdadera historia que la que está en lo que vivimos cada día cada uno de nosotros y no en cómo reaccionamos ante ello. Pero sí creo que sacar a la luz lo que se siente cuando te tocan vivencias tan duras puede ayudar a que quienes han pasado por lo mismo o parecido se sientan comprendidos y que quienes por suerte no lo han vivido puedan comprender, aunque sea de lejos, lo que supone tener que vivir experiencias tan traumáticas y se sumen a la lucha para que nunca nadie más tenga que pasar por ellas. Sea como sea, hoy siento que debo escribirlo, para mí o para ti, si estás ahí. El gran demonio se presentó un día de madrugada cuando nos llevaron del hospital para avisarnos de que habían ingresado a mi hija. Había sido objeto de una agresión. Mientras me vestía salimos de casa. Algo hablaba con mi marido y con mi hijo pero no era yo. Yo estaba en un espacio diferente en el que discutía sin parar con mi pensamiento. Mi mente estaba en una guerra sin vencedores que me absorbía y envenenaba. Desperté de ese letargo cuando la vi, tumbada en la cama, llena de golpes, sueros, máquinas. Su cabello que tanto cuidaba no estaba sucio y destartalado. Médicos, enfermeras, policías, manos que me cogían del brazo, que me sentaban, me acercaban papeles, un vaso, ropa de mi hija, su cartera, voces, muchas voces. Pero yo solo oía a mi hija, de pequeña, cuando se cayó de la bici y llegó llorando. Mamá, me duele, me duele mucho. En aquella ocasión, unos pocos nidos, mercromina y unos uvos, solucionaron el episodio. Ahora no. Ahora el dolor iba a persistir a los años y los calmantes solo conseguirían apaciguar la carne. Me duele mucho, mamá, seguía gritando en mi recuerdo, mientras por mis oídos martillaba una y otra vez la palabra violación. Me duele mucho, mamá, violación, violación. Me duele mucho, violación, mamá, violación, violación, mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!